Ok, cuentas pendientes que yo debo afrontar ante Dios No fue el pecado que heré, si no seguí ocultando por qué ¿Quién más lo quiso que yo? Sigo en mis treces aquí No dependía de mí, quise y no supe fingir Si te desvives amor, nunca hallarás la razón Di que estoy loco, loco de amor Es que sigue vivo, sigue aquí contigo En un lugar entre los sueños y la vigilia de tus besos Y soñando sigo, no sé si tú conmigo En las arenas del recuerdo Voy navegando tras el tiempo hasta el día de hoy Si algún día me ves, por esos mares que yo Surcando vela y timón, vete a la orilla y déjate ver Y así te pido perdón, por descarar de buño Por no medir la pasión, y ser celosa canción Por intentarnos ir más, por ser intruso y truado Por ser tan loco, y tú tan normal Es que sigue vivo, sigue aquí contigo En un lugar entre los sueños y la vigilia de tus besos Y soñando sigo, no sé si tú conmigo En las arenas del recuerdo Voy navegando tras el tiempo hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy